Dejemos que la luz del Señor se manifieste en medio de nuestra adoración ¡Levanta, levanta tu voz! ¡Manifiesta el sonido del cielo! ¡Manifiesta el sonido del cielo! ¡Levanta, levanta tu voz! ¡Levanta, levanta tu voz! ¡Manifiesta el sonido del cielo! ¡Suscríbete al canal! Adore, y pedimos que los ejércitos de José peleen esta noche, que Yahweh Sabaot, Yahweh de los ejércitos, pero específicamente el ejército de la casa de José, el ejército de Efraín y Manasés, peleen en este día a favor del pueblo de Dios. ¡Que el ejército de la casa de José peleen contra canes y jambres! ¡Adora, adora! ¡Nosotros adoramos que el Señor pelea las batallas de su pueblo! ¡Mueva sus manos! ¡Mueva sus manos! ¡Mueva sus manos! ¡Mueva sus manos como si fueran ángeles! ¡Y fluya en la adoración! ¡Otro momento más! ¡Mueva sus manos! ¡Ejércitos de la casa de José, hoy han venido ayudarnos a pelear ! Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear. Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear. Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear. Yo no sé si ustedes los pueden sentir, pero están entre nosotros. Dios, ya no está ese olor. Arréglalo en la adoración. Yo no sé qué vives hoy, pero arréglalo en la adoración. Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear. Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear. Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear. Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear. Ejércitos de la casa de José, hoy han venido a pelear. Su nombre es Eubazabao, Eubazabao, Eubazabao. 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 Eubazabao, Eubazabao, Eubazabao. Su nombre es Eubazabao, Eubazabao, Eubazabao. Su nombre es Eubazabao, Eubazabao, Eubazabao. Su nombre es Ejercitos, de la casa de José. Hoy han venido a ayudarnos a pelear ejércitos. De la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear ejércitos. De la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear ejércitos. De la casa de José, hoy han venido a pelear ejércitos. De la casa de José, hoy han venido a ayudarnos a pelear ejércitos. Eubazabao, Eubazabao, Eubazabao. Eubazabao, su nombre es Ejercitos. Eubazabao, 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 su nombre es Ejercitos. Lo puede decir fuerte. Eubazabao, 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 su nombre es Ejercitos. Eubazabao, 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 su nombre es Ejercitos. Eubazabao, 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 su nombre es Ejercitos. Eubazabao, 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 su nombre es Ejercitos. Eubazabao, 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 Eubazabao Yahweh Samaón está peleando Entra en el Espíritu y únete En medio de la adoración Hay vino un cántico profético Hay vino un cántico de victoria Toma tu espada Y muévela sobre los aires Que hay ángeles peleando Oh Cuando nos reunimos Lo más importante es hacer lo que el cielo quiere que se haga Y por años hemos estado acostumbrados Quince días predique un mensaje que se llamaba Están ejércitos Aunque la adoración estaba gloriosa Había un olor en la iglesia que no era un olor del cielo Estaban oliendo Que era un olor de desaumelio De incienso Que no es un olor del Señor Y se meten en la adoración Específicamente porque no quieren que se llegue a estos niveles Posiblemente a esta hora los hechiceros que tenemos a nuestro lado Están trabajando Pero también está trabajando Yahué Sabaot en este día Yahué Sabaot está trabajando a favor de tu casa De tu familia De tus finanzas De tu salud De esta casa espiritual Así que vino ese cántico profético Sin haberlo ensayado Y es lo que los ángeles están cantando ahora Que los ejércitos de la casa de José Se están moviendo Al menos tres ejércitos Se están moviendo a favor de nosotros Así que alce sus manos Y adore al Señor Y decimos ejércitos de la casa de José Ejércitos De la casa de José Hoy han venido Ayudarnos a pelear Ejércitos De la casa de José Hoy han venido Ayudarnos a pelear Ejércitos De la casa de José Hoy han venido Ayudarnos a pelear Ejércitos De la casa de José Hoy han venido Ayudarnos a pelear Esos ejércitos Esos ejércitos Sacan a José De la cárcel Y convierten a José En un gobernador De Egipto Lo voy a decir otra vez Estos ejércitos Sacan a José De la cárcel Y lo convierten En un gobernador De Egipto Él no es Él no es Jehová del ejército Él es Jehová De los ejércitos De las huestes celestiales Así que Peleen su batalla Si está en una cárcel Peleen su batalla Si tienen una demanda Peleen su batalla En esta hora Que precioso Fuera que todos los cultos El Espíritu Santo Nos enseñara Las canciones Que el cielo Está cantando Esto solo viene Por el Espíritu Santo Peleen su batalla Peleen su batalla Un momento más Peleen su batalla Hermano Jaime Los ejércitos De la casa de José Hoy han venido Y peleelo Con todo el poder Y la autoridad Profetizando Que hoy Estamos en el monte de Dios En la casa de José Y que ellos Están viniendo Para ayudarnos En el templo Con la ampliación Del templo Con las finanzas Con la salvación De nuestras familias Tomémonos solamente Dos minutos más Y adoramos al Señor Ejércitos De la casa de José Hoy han venido Ayudarnos a pelear Ejércitos De la casa de José Hoy han venido Ayudarnos a pelear Ejércitos Ejércitos De la casa de José Hoy han venido Hoy han venido Ayudarnos a pelear Ayudarnos a pelear ¡Vamos a pelear! 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 Jeová Sábado Jehová Sábado, 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 Jehová Sábado Jehová sábado, Jehová sábado, Jehová sábado, Jehová sábado su nombre. ¡Suscríbete al canal!